hola amigos todos y bienvenidos otro día más con otra visita nueva hoy elegido un brazo de cetano de hojaldre que es una delicia si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos cogemos una lámina de hojaldre y la cortamos en tieritas finitas así más o menos como veis la imagen una vez la tenemos mira el tamaño más o menos le llevamos a la bandeja de horno y lo llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 20 minutos mientras tanto seguimos con la receta en un caso ponemos un huevo azúcar esencia de vainilla harina y por último la leche lo mezclamos todo bien y lo llevamos a fuego bajo y seguimos batiendo y cuando notáis que empieza a espesar si añadimos mantequilla la integramos ya la tenemos lista apagamos el fuego y la ponemos un bol pequeño mientras tanto yo os invito a que suscribáis al canal para que no perdáis ninguna receta nueva con una lengua pastelera sacamos el resto de cuanto está frío lo tapamos con film transparente para que no haga la capa de arriba así lo reservamos seguimos con la receta en un bol ponemos nata para montar azúcar azúcar alas lo mezclamos con las varillas apagadas y después la montamos seguimos batiendo perfecto ahora quitamos el film transparente cogemos una cuchara cogemos una cuchara y la añadimos a la nata poco a poco lo batimos y así se integra poco a poco para que no bajen el volumen de la nata ponemos otra mitad volvemos a batir y añadimos el resto y así nos va a quedar una crema para chuparse los dedos latemos de nuevo y aladremos la reservamos y ha pasado el tiempo abrimos el horno, mira lo jaldre ya lo tenemos en su punto lo sacamos y lo dejamos enfriar mientras tanto en un papel de horno lo untamos con la crema que hemos preparado a la esquina así más o menos y ahora vamos colocando los palitos de hojaldre volvemos a poner crema otra capa más otra vez crema la estiramos bien perfecto ponemos la última la cubrimos y doblamos el papel así más o menos muy bien y ahora lo tenemos casi lo doblamos las puntas para que va cogiendo forma y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas pasado el tiempo lo abrimos y abrimos las esquinas mira que pe... lo ponemos en un platito y lo untamos con la crema que nos sobró y esto ya va cogiendo forma perfecto una vez lo tenemos coberto de todo cubrimos las esquinas también y ahora nos vamos a decorar con laminas de almendras ponemos por encima por los lados ¡eh, voilà! ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira mira que pinta es una delicia fijaos y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao chao Gracias por ver el video.